Todos queremos saber cómo va a estar este fin de año, este 31 de diciembre, pero no a las 4 o 5 de la tarde, no, a partir de las 7, a partir de las 8, para saber, en principio, cómo vestirnos y después si armamos la mesa adentro o afuera. A ver, Dani, ¿vos qué crees? ¿Va a estar lindo? ¿Va a estar frío? ¿Va a estar caluroso? Viene medio inestable el fin de semana, viene inestable y, viste, por ahí te dicen llueve el domingo y si se adelanta y cae justo en la medianoche... Bueno, a ver, tengo un anticipo. Tengo un anticipo, porque el 24 estuvo fresco, armamos mesa afuera nosotros y en un rato, nos pasamos por dentro, está muy frío. Bueno, a ver, claro, para algunos 20 grados está lindo, para otros está fresco, así que un anticipo, por supuesto que puede cambiar algún que otro grado, pero básicamente esto es lo que va a pasar la noche del 31. Mira, tenemos algunas placas justamente para contarles cómo va a ir la temperatura en forma progresiva. La máxima para el 31 de diciembre está en torno a los 31 grados y la mínima 21. Hasta ahí todo bien, claro, tenemos 10 grados de diferencia entre la máxima y la mínima, pero todos quieren saber a la hora exacta. Cuando nos sentamos a la mesa a ver qué temperatura vamos a tener. Bueno, tipo 9 de la noche, 24. 24. Bien, 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 estamos bien. Bien, 10 de la noche, cuando ya estamos con el primer plato, terminando el primer plato, el segundo, unos 23 grados. Y así va a estar, ¿eh? Bien, bien, lindo. No va a bajar demasiado. Brindis 23, a las 2 de la mañana, 22, ya ahí... Y ahí empieza a subir. Ahí te sube la temperatura, si brindaste con... Claro, entre lo que comiste y... Claro, que algo bueno, claro. Y ya sentís más calor. Exactamente. Pero está lindo para estar al aire libre, me parece que pinta... Porque en Nochebuena estuvo más abajo. Muy fresco, muy fresco. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué dice Cindy Fernández del Servicio Meteorológico Nacional? Me imagino que, a ver, cuando salís del trabajo en el ascensor, en la calle, los amigos, los familiares, todo el mundo te está mandando mensajitos de una tal, Cindy, para saber cómo va a estar el tiempo. Eso es típico, ¿no? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, sí. Bueno, la verdad es que las consultas generalmente abundan y sobre todo en esta época que llegan mensajitos de todos lados, con los saludos, feliz año, me decís cómo va a estar la hora de la cena. Bueno, eso pasa en esta época. ¿Y vos qué les contestás? No, no, les hago el pronóstico, les digo, esperame unos minutos que miro, porque obviamente toda la situación meteorológica del país entero en la cabeza no está, entonces uno se tiene que sentar a analizar la situación y bueno, después uno les cuenta qué es lo que se espera para esta zona. Bueno, más o menos acertado lo que estuve diciendo, por supuesto que no lo digo yo, lo dice el servicio meteorológico de en cuanto a las producciones, claro, si no dicen no, no, no. Sí, sí. Yo no sé nada, yo me rijo justamente por lo que dicen ustedes a través de las páginas, ¿no? Efectivamente vamos a tener una noche agradable en la ciudad de Buenos Aires con buen tiempo, pero hay un factor que no se mencionó recién que quizás es importante si se decide tener una cena al aire libre y es que es muy posible que el sábado ya desde la tarde se incremente un poco el viento, ¿sí? Entonces vamos a tener una noche que va a ser un poquito más ventosa, que puede tener algunas ráfagas y bueno, quizás si uno no tiene un espacio al aire libre que esté al reparo, este viento puede llegar a ser un poquito molesto para la hora de la cena. La servilleta bien abajo del plato, por favor. Esto sería lo más destacado para la ciudad de Buenos Aires para el sábado a la noche. La desmejora en el tiempo, el cambio en las condiciones meteorológicas está previsto recién para la segunda parte del día domingo, donde allí sí va a estar avanzando un frente frío y desde la tarde del domingo podemos llegar a tener algo más de inestabilidad, un poco más de nubosidad y bueno, vientos del sur que van a estar llegando. No va a originar un descenso muy marcado de temperaturas, pero sí se puede notar un cambio en lo que es las condiciones térmicas en la ciudad de Buenos Aires. Lo que voy a destacar es que hay algunas zonas de Argentina que sí pueden tener algunas precipitaciones durante el sábado a la noche. Estas zonas de precipitaciones están dadas principalmente para lo que es el centro oeste de Argentina, la región de Puyo, incluso San Luis, parte del oeste de Córdoba, parte de la provincia de La Pampa puede llegar a tener algunas precipitaciones durante la noche del día sábado y que toda esta área de precipitación se va a estar desplazando durante la madrugada del domingo hacia el este. Así que los que tengan una mesa al aire libre o continúen las celebraciones durante gran parte de la madrugada, también tienen que estar atentos a esto porque si bien que durante la hora de la cena no se prevén lluvias, hay sectores de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, que durante la madrugada del día domingo puede llegar a tener alguna tormenta y algún checaparro. Bueno, es bastante importante, Cindy, el dato del viento, porque no es lo mismo 22, 23 grados sin viento, que por ahí con un viento que no a todos les guste, viste. Y ya haces un asadito, Dani. Y el asador va a quedar afuera, viento o no viento, pero por ahí alguno te dice en la mesa, viste, por ahí te estás mirando, nadie se anima a dar el puntapín y ser, pero uno dice, y si vamos adentro, pues ya, y sí, vamos, el viento molesta. Y tenés que tener por las dudas un plan B adentro, porque, a ver, el viento ese, cuán molesto puede llegar a ser, es un dato importante. Y esto, o sea, en la ciudad esto cambia mucho considerando la zona de la ciudad de Buenos Aires en la que estemos, si estamos en una zona más abierta o estamos quizás más en el centro donde hay más cantidad de edificios y el reparo es un poco mayor, ¿sí? Entonces, hay zonas dentro de la ciudad de Buenos Aires, zonas un poco más abiertas o incluso cercanas al río de la Plata, donde estas regiones podrían llegar a tener algunas ráfagas que estén superando los 30, 40 kilómetros por hora. Son vientos que se tornan molestos, ¿sí? Por supuesto, hay otras zonas que quizás están más al reparo por los edificios, que bueno, que quizás en estas regiones el viento no se sienta tanto, pero va a estar ventoso, ¿sí? En lugares abiertos, sobre todo, el viento se va a sentir, puede haber algunas ráfagas que sean bastante molestas. Bueno, voy a hacer una entradita afuera y adentro, para evitar problemas. No, no está mal. No, no está mal, no, porque por ahí no se banca todo el plan de noche. ¿Y la mesa dulce? No, adentro. Adentro. Y no, porque si no ya son muchas horas de viento. Es molesto. La verdad, acabo de cambiar el plan. ¿En serio? ¿De verdad? Y bueno, sí, porque iba a ser todo afuera, pero el viento es muy molesto. ¿Y si no tenés una parecita que te repare el viento? Porque, Cindy, vos decías que si tenés una parecita, bueno, de alguna manera ese viento... Pero ya, Cindy, la palabra ráfaga me da como que ya tenés que tener un reparo importante. No, no es un viento. Ráfaga... Yo estoy en el Gran Buenos Aires. Es que, justo este fenómeno, el fenómeno del viento depende mucho del entorno, ¿sí? Si se siente más o si se siente menos. Si estamos al descampado, es seguro que va a haber viento. Después, en las grandes ciudades, sí, bueno, el entorno puede modificar mucho cómo se sienta este viento. Entonces, esto, bueno, cada uno conoce la zona donde va a realizar la cena y que tome las mejores decisiones considerando este escenario. ¿Gernica? Ah, perdón. No, 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 ya sí vamos a empezar a preguntar. No, bueno, lo he realizado, vamos a preguntar. Y si no le tengo que mandar un mensajito privado. Pero arrancaste diciendo, los que te molestan con el pronóstico, ya le estás preguntando por tu esquina, más o menos. Bueno, pero ya que la tengo a mano, le pregunto. No, lo tenés por ahí. Las condiciones van a ser exactamente las mismas, sí. Ah, bueno, bueno. Para Guernica, al igual, también se espera que haya ráfagas de viento. Incluso en Guernica, que quizás hay menor cantidad de edificios, se puede llegar a sentir un poco más el viento intenso. Las condiciones que entonces se van a dar en gran parte de lo que es el centro y el este de la provincia de Buenos Aires, lo cual incluye prácticamente a todo el área metropolitana. ¿Y el domingo cómo va a estar? Me mató porque iba a correr con unas luces también. Sí, y unas lucecitas de esas. Se te van a volar, Dani. Sí, ¿sabés qué? No te puedo cambiar el viento por la lluvia, porque arrancó barba el pronóstico, pero ahora no sé si no era mejor una lluvia. Y las lucecitas. Claro. Bueno, yo te paso, les paso el teléfono de Cindy a si le preguntan cada una partícula. Las luces adentro y comés afuera. Sí, sí. Plan B adentro, pero como que ya hay que tener todo eso. Bueno, y el lunes es importante por ahí para mucha gente que está yendo de vacaciones, porque el mal tiempo, por lo menos en el centro del país, habías dicho para el cierre del primero, pero mucha gente va a empezar a viajar por ahí empezando las vacaciones entre el domingo y el lunes. ¿Puede seguir la lluvia? Sí, sobre todo en lo que es el este de la provincia de Buenos Aires, que las lluvias se van a extender un poco más, se van a estar llegando en lo que es sobre todo la tarde y la noche del día domingo, así que si alguien decide desplazarse el domingo a la noche, que consulten el pronóstico del tiempo, porque puede haber algunas tormentas. Si nos vamos a la costa atlántica, les cuento que el domingo también se espera mucha nubosidad, se espera que haya tormentas, sobre todo en la segunda parte del domingo, el ambiente en la costa atlántica va a estar un poco más fresco el domingo, con máximas que van a estar en torno a los 24 grados, pero ya en toda la región, desde el lunes, desde el lunes temprano, se espera que las condiciones sean muy buenas, que empiece a despejarse, si bien todavía puede continuar algo de nubosidad, en líneas generales va a haber buen tiempo, ya sin lluvias, el viento también va a ir disminuyendo su intensidad, y el lunes esperamos máximas que vayan en ascenso en todo lo que es la costa atlántica, y ya van a estar alrededor de los 26, 27 grados, y bueno, ya les adelanto que la semana que viene, los que puedan extender unos días más en la costa, van a tener un predominio de buen tiempo, con mucho sol y temperaturas que se van a mantener bastante de verano, con máximas alrededor de los 27, 28 grados, pero un detalle no menor es que en toda la zona de la costa atlántica, las noches y las madrugadas se mantienen relativamente frescas, alrededor de los 12, 13 grados las temperaturas mínimas, así que si los que todavía no llegaron a la costa, lleven un abrigo para los... O sea, aquí es una camperita, tal cual, bueno, genial. Sí, un abrigo, sí. Sí, no, les decía un abrigo, no muy grueso, pero tengan en cuenta de que las temperaturas en la madrugada son un poco más bajas, así que hay que prepararse para estas temperaturas de la noche principalmente. Dale, dale, buenísimo, clarísimo. Cindy, ¿alguno más chicos tiene...? No, no. Ah, bueno, les paso después el teléfono de Cindy. Un beso, nos vemos. ¡Buen año! Gracias, igualmente para todos. Hasta luego.